Años y años de humillación Falsan promesas y marginación Es la novena región de Arancor Donde el gobierno da en el blanco Policía fascista defiende al capital Que Wincalma pucha de robar 500 inviernos ya han pasado Con piedras y palos A tan que te has enfrentado A cuántos gatileros tendrán que matar A cuántos lees un asesinarán ¡Aí, Chihuahua! Todo un pueblo arrinconado Con su terrorismo Está Mientras los cuicos gobiernan con maldad El pueblo grita justicia y libertad Nos llaman radicales, terroristas y extremistas De poca educación Mientras el dueño del fondo y de la prensa Manipulan la información 500 inviernos ya han pasado Con piedras y palos A tan que te has enfrentado A cuántos gatileros tendrán que matar A cuántos lees un asesinarán 500 inviernos ya han pasado Con piedras y palos A tan que te has enfrentado A cuántos gatileros tendrán que matar A cuántos lees un asesinarán ¡Y así te me apuche! Fuego de la huelva, tanto sanco de bebé Aquí hago un bucón, algo de detalle y a la concentración Aquí hago una huelva, tanto sanco de bebé Aquí hago un bucón, algo de detalle y a la concentración Como te entiendes, la ubicación ¡Gracias!